La presentación en el aprendizaje basado en proyectos es la culminación del proyecto. Una oportunidad para demostrar su aprendizaje y habilidades a una audiencia más amplia. Pero, ¿cómo preparar a los estudiantes para presentar su trabajo con éxito? En este video exploraremos estrategias efectivas para ayudar a los estudiantes a sentirse seguros y preparados. Así como consejos para que su presentación sea memorable e impactante. ¿Cómo puedes ayudar a tus estudiantes en su próxima presentación de ABP? Lo descubriremos en este video. Una opción muy sencilla para que los estudiantes se deshagan de sus miedos. Es que escriban en un papel todas esas emociones, sentimientos y síntomas desagradables que tienen o experimentan cuando hablan en público. La intención es que después de que hayan escrito todo eso en papel, lo rompan en pedacitos para después tirarlos a la basura. Es una manera simbólica pero a la vez física de que los estudiantes se deshagan de todas esas inseguridades. En términos simples, la palabra mata la cosa de Lacan se refiere a cómo es que las palabras que utilizamos para describir algo puede cambiar la percepción y experiencia de ese mismo algo. Por ejemplo, si decimos que algo es feo, puede hacernos sentir menos atraídos hacia ese algo. De manera similar, si decimos que algo es fácil, puede que lo subestimemos o que no nos esforcemos lo suficiente. En el contexto de la actividad que acabo de mencionar de ayudar a los estudiantes para que puedan dominar mejor su ansiedad de hablar en público, la idea de escribir y luego romper esos papeles con las emociones negativas puede ayudar a cambiar la percepción que ellos tienen y la experiencia de esa misma situación. En lugar de centrarse en los sentimientos de ansiedad, esta actividad puede ayudar a los estudiantes a previsualizar cómo están superando esas emociones negativas. Y no, no lo digo como una cuestión de PNL, programación neurolingüística, ni psicomagia de Jodorowsky. No lo digo como una cuestión mágica de chakras o algo así. Es simple y llanamente que esta actividad puede ayudar a cambiar la perspectiva que tienen los estudiantes de ellos mismos y de la sensación que han tenido cuando han tenido que hablar en público. Yo estoy convencido de que esta actividad, aunque parezca muy mágica y simbólica, les puede ayudar bastante a sentirse más seguros y al mismo tiempo a poder tener más confianza cuando hablen en público. Ahora sí, ya que hicimos esa primera actividad tan simple, se puede empezar otra actividad llamada la vida de mi compañero. Se puede ahora sí hacer una actividad más relacionada con lo que es hablar en público y la que yo te recomiendo para empezar es una llamada la vida imaginaria de mi compañero. La actividad de simple consiste en presentar a uno de tus compañeros con los demás de la clase, pero no de la manera tradicional, sino inventándose su vida e imaginando una vida completamente ficticia para ese compañero que el alumno está presentando. De esta manera el alumno tiene que hablar en público, pero sin sentirse más presionados por tener que recordar hechos reales. Tienen total libertad para imaginar una vida paralela siendo tan creativos y tan imaginativos como ellos quieran ser. Una vez que hayan terminado con ese ejercicio, que incluso puede que les haya dado risa, que le hayan pasado bien, ahora sí, tiene que haber una parte un poco más seria donde ellos se sienten y empiecen a escribir sobre lo que acaba de suceder, sobre su desempeño, hablando en público. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué consideran que hicieron mal? ¿Cuál es la siguiente meta para el día de mañana? Pero no solamente son preguntas retóricas, hay que contestarlas y a la siguiente clase hay que retomar esas mismas reflexiones. El maestro, o sea tú, tienes que tomar sus reflexiones y regresárselas para que ellos sean conscientes de que tienen una nueva meta que se trazaron el día de ayer, pero van a ser mejores el día de mañana. Esta acción de que ellos escriban lo que viene para mañana y al siguiente día el maestro se los den papel para que se den cuenta que tienen un nuevo objetivo, no solamente aplica para esta actividad en lo específico, sino para cada una de ellas conforme vayamos avanzando hacia la formalidad de hablar en público. Algo que a mí me gusta hacer con mis alumnos es preguntarles para ustedes cómo se ve un orador profesional, cómo se ve una persona que habla bien en público. Primero que idealicen lo que tienen que hacer para que más o menos tengan la idea de hacia dónde dirigirse. Incluso podemos preguntarles en otras materias u otros niveles, ¿alguna vez les han enseñado a hablar en público? Lo más probable es que nunca lo hayan hecho. Aprender a hablar en público es una habilidad por sí sola. Para mí es esencial enseñar a hablar en público a los alumnos como una habilidad independiente. Antes de esperar a que ellos apliquen o ejecuten alguna habilidad, hay que enseñárselas primero. No podemos simplemente asumir que lo tienen que hacer bien, como en el caso de las exposiciones. Los mandamos a exponer frente a toda la clase y por alguna razón esperamos que lo hagan bien y todavía evaluamos cuando lo hacen mal. También es importante hablar del elefante en la habitación. A todos o la gran mayoría, incluso a los que lo hacen ya naturalmente bien eso de hablar en público, les va a producir cierto miedo hablar frente a mucha gente. Ese es el elefante en la habitación. No evitemos esos sentimientos y no hablemos de ellos. Ya los escribieron en una primera actividad, ahora es momento de reflexionar sobre ellos. Ya que hicimos aquella actividad informal donde presentaron a algún compañero de manera ficticia o fantasiosa, ahora sí, pídeles que preparen una respuesta, digamos por lo menos de un párrafo o dos, ya a un nivel más académico. Pueden ser instrucciones de cómo hacer algo relacionado con su tema del aprendizaje basado en proyectos. Un aspecto de todo el proceso de investigación que ellos hayan realizado. Cualquier cosa que tú y ellos sepan que se puede presentar de manera exitosa frente a más gente. Hablo interno en el salón. Ya que tienes determinado qué es lo que ellos tienen que estudiar para presentar frente al grupo, pueden empezar a hacerlo en parejas, uno al otro. Ya que tú consideras que lo hicieron bien, ahora sí, en grupos pequeños, los puedes juntar de cuatro o cinco y que se expongan entre ellos. La idea es que ellos vayan avanzando y vayan dominando esa sensación de hablarle a más gente, pero no lanzarlos frente a una audiencia, sino empiezo con un compañero, luego con cuatro y luego a lo mejor con la mitad del salón y al final con el salón. Con el tiempo y la experiencia, sin duda los estudiantes irán ganando confianza y habilidad. Entonces y solo entonces, los estudiantes estarán listos para hacer su presentación frente a toda la clase o frente a una audiencia más grande. Si lo notas, en este punto también estarás enseñando lo valioso que es o lo valiosa que es la práctica. Practicar para mejorar es esencial en cualquier materia, en cualquier ámbito y sobre todo si quieres convertirte en todo un profesional. Cuanto más pública hagas la presentación de su aprendizaje basado en proyectos, más riesgo tendrán que asumir los estudiantes. Traer algunos expertos en la materia o incluso pares de familia puede ser demasiado exigencia para tus estudiantes principiantes. Empujarlos a una situación que se salga por completo de su control no es buena idea. Porque no solamente puede llegar a ser cruel exponerlos a algo que les cause demasiada ansiedad, sino además es algo que les puede provocar daño a largo plazo. Conozco gente de mi edad que creen y están convencidos de que son muy malos exponiendo o hablando en clase, presentando algo de manera oral. Y a lo mejor no es que eran malos, pero en algún momento de su educación hubo maestros que los empujaron a hacerlo sin enseñarles las herramientas necesarias para hablar correctamente en público. Y eso les causó no un trauma como tal quizá, pero sí que tengan el recuerdo fresco de que hablar en público es igual algo muy incómodo, algo muy expuesto, algo que no quiero. Por eso es que ellos ahora de grandes se han convencido a sí mismos de que son malos, pero a lo mejor no eran malos. Es que nadie les enseñó. Por eso en este punto es importante que tú midas la capacidad de tus alumnos para presentar y hablar en público para que decidas qué tan grande va a ser la audiencia que ellos tendrán en su presentación. Recuerda que ellos confían en ti como su maestro. Incluso si ellos sienten que las cosas salieron más o menos bien, si sienten que los traicionas y que los avientas a una situación sin haberles preguntado o haberlos protegido, puede que ya no te tengan la misma confianza después. Por eso es importante que tú como maestro tengas este termómetro para poder medir, ok, más o menos creo que podemos hacer en este recinto con estas personas. Créeme que la presentación del proyecto es igual de importante que el proyecto en sí. Aunque el proyecto haya salido bastante bien, con una buena investigación, con una buena ejecución, créeme que la presentación va a darle ese plus importante para que tengan ellos una sensación de éxito. Si llegaste hasta este punto del video, te felicito, porque número uno significa que tus estudiantes te importan, número dos significa que quieres mejorar como docente. Y esos son dos de los requisitos necesarios para formar parte de la comunidad de Habla de Medios. ¿Qué es esta comunidad? Es un grupo de WhatsApp y es un grupo de Telegram, donde hay maestros que comparten herramientas tecnológicas, diferentes estrategias educativas, aprendizaje basado en proyectos, gamificación. Y juntos nos apoyamos unos con otros para poder mejorar en nuestra profesión docente. Es gratis entrar, simplemente hay que ir abajo en la descripción de este video, ahí vas a ver el enlace de WhatsApp si quieres entrar a WhatsApp o de Telegram si quieres entrar pues a Telegram. Sígueme en todas mis redes sociales y por aquí te dejo otro video sobre aprendizaje basado en proyectos que yo sé que te va a ser de mucha utilidad.